¿Qué tal amigos de YouTube fanáticos de los autos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy el Kia Celtos. Vamos a conocerlo. El Kia Celtos es un X-UV crossover subcompacto construido por Kia Motor. Está basado principalmente en el concept car Kia SP Signature. Su nombre deriva de Celtos, el hijo de Hércules en la mitología griega. Según el mismo fabricante, el Celtos está dirigido directamente a los millennials y a los compradores jóvenes y expertos en tecnología. Está basado en compradores que buscan un vehículo que destaque entre la multitud. El Celtos, por lo menos en Filipinas, es el predecesor del Kia Soul. Significa por esa razón que es un vehículo que hace parte de la salida de entrada del segmento B. Por esta razón tendremos una longitud de 4 metros 375 milímetros, un alto de 1 metro 615 milímetros y un alto de 1 metro 800. Por último, su distancia entre ejes son 2 metros 630 milímetros. Hablemos de los motores del Kia Celtos, principalmente 3, ya famosamente conocidos, pues están compartidos con toda la gama de vehículos familia Hyundai Kia. Tenemos un 2 litros de 147 caballos de potencia. Se cuenta con un segundo motor 1.6 litros turbo TDGI de 174 caballos de potencia. Por último, una variante turbodiesel de 1.6 litros y 134 caballos de potencia. El matrimonio para dichos motores son 3 diferentes cajas automáticas y una opcional CVT, continuamente variable. Las diferentes cajas de velocidades van desde 7 velocidades de doble embrague y las tradicionales de 6 marchas. En cuanto a sistema de tracción, respecta los tradicionales FWD, RWD y también tracción 4WD. Como se trata de esta familia Kia, estos motores estarán enlazados a un sistema dinámico de conducción normal Eco y Sport. Si hablamos de temas y ámbitos de seguridad, dependiendo del mercado para el cual se ha posicionado este producto, puede llegar con características de seguridad muy amplias. Creemos que por lo menos para México será uno de los productos más completos en el mercado. Sin embargo, cuando hablamos de Colombia, creemos que va a llegar un poco limitado. También hay que aclarar que el sistema de seguridad y asistencia depende de la versión. Pero si hablamos de seguridad global, este vehículo puede llegar a incluir controles de tracción, controles de estabilidad, asistente arranque en pendientes y sistema de frenado de emergencia, sensores de proximidad, delanteros y traseros y cámaras de visión periférica 360 grados. Hablemos un poco acerca del interior. Sabemos que el Celtos está enfocado precisamente en un público joven. Y para poder integrarse en un público joven, contamos con una pantalla táctil de 10.25 pulgadas con interfaz UV-Connect. Aquí abrimos un pequeño paréntesis y decirles a ustedes que probablemente para los países latinos se integre una pantalla multimedia de aplicación o montaje local. Pero la pantalla original de 10.25 incluirá una ranura SIM para mapas, tráfico y clima en tiempo real. En asistencia a su ayuda a la conducción se cuenta con una pantalla Gear Up Display. Hablando un poco más acerca del tema multimedia, Android Auto, Vapor CarPlay y sistema de sonido proporcionado por Bose de 8 bocinas. Amigos de YouTube y fanáticos de los autos, esto fue Noticia Internacional Kia Celtos, pronto en América Latina. No siendo más, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte de esta manera podremos seguir generando este tipo de contenido para todos ustedes. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!